Con el remix Mami linda, Chile y Argentina Una nena sentía, como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés, sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discos se voy a llevarlo a los ceos Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede, dice Que me da todo lo que quiera No somos solas, no, no Si somos solas, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea, conmigo se va toda Y aunque no esté sola, nadie me controla Vamos a fumar Vamos a fumar par de horas Vamos a fumar Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomando esta cola Y te tomo la popola Y te tomo el corazón Y te tomo el corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios Y la pongo a venir a la baby Yo no como Marisola Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica el gil de tu papá Que el robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto el lighter El cuerpo te lo leo con la mano como en braille Ando con crietas, dice que te gustan los flightes Si te va a regresar como Cristiano United Oh, no, me dijeron que tú eres la sensación, Sion Romper corazones, se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos, estás buscando relación, Sion Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, rica, tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Que lo muestro estoy en joy Te lo asusto mi Roll Roy Tú eres interesante Te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Tú solo me puedes enamorar Perreo Perreo Te bailo Perreque Le mando Perreo Te bailo Acércate Perreo 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 Perreo